¡Suscríbete al canal! Espero que Nani esté disfrutando sus vacaciones como nosotros, ¿verdad, tía Fanny? Así es, Peggy. ¿Alguno de ustedes ha visto últimamente a Animal? ¡Adiós! ¡No te hagas gracioso, Animal! ¡Sácame de aquí! ¡Galleta! ¡No, no quiero galleta! ¡Quiero que me saques de aquí! No es un encanto, amor. Nunca había visto un pajarito tan lindo. Hay que llevarlo a casa. ¡Ey, alto! ¡No! ¡No soy un pájaro! ¡Soy un fenómeno! ¡Cuando logres salir de aquí tendrás muchos problemas! ¡Adiós, pajarito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Shh! ¡Shh! ¡No digas nada, Animal! ¡Todos acaban de quedarse dormidos! ¡Volverás a despertarlos y dices algo! ¡No, no lo hagas! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Ay, a ti, a ti! ¡Ay, a ti, a ti! ¡Ay, a ti, a ti, a ti! ¡Tiene que estar alguno por aquí en algún lado! ¡Uy! ¡Ya encontré uno! ¡Un trébol de cuatro hojas! ¡Ay, seré el fenómeno con más suerte de todo el mundo! ¡Hasta luego! ¡Suertudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Animal! ¡Animal! ¿Qué? ¡Animal! ¡Acabo de regresar del futuro! ¡Tienes que ver lo que Peggy va a hacerme la próxima semana! ¡Vamos! ¡Te mostraré! ¡Oh! ¡Yo querer ver! ¡Ustedes también quieren verlo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, a ti! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué? ¡Pigwee! ¡Oh, no! ¿No será el monstruo del muro otra vez? ¡Qué bueno que Animal nos enseñó cómo hacer que Pigwee regrese a su jaula! ¡No, no! ¡Ay! ¡No! ¡Pigwee! ¡Pigwee! ¡No, no! ¡Detente! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Cartero! ¡Para ti! ¡Ay, caracoles! ¡Por fin llegó! ¡Mi nuevo arco de cupido supersónico y de potencia! ¡Ay! ¡Con este arco supersónico y de potencia podré hacer que la linda Peggy se enamore de mí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien sabe cómo funciona esta cosa? ¡Ajá, a ver! Cupido, ¡hasta luego! ¡La cena está servida! ¡Hasta luego! Y ahora, la oda al guardarropa. Hasta hace un rato no sabía lo que en el guardarropa encontraría. Bienvenidos al canal prehistórico. Hasta luego. Y después de haber pronunciado mi discurso final en defensa de mi cliente, yo espero que ustedes, el jurado, me considerarán inocente y pronunciarán el veredicto adecuado para este dulce, bueno y querido fenómeno. Yo, ¿cuál es el veredicto? Hasta luego. ¿Qué, qué, qué? No, 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 no me hagan esto, por favor. ¡Soy inocente! ¡Ay, no! ¡Ay, no hay nada como el alba en una isla tan tranquila, tan silenciosa que... ¡Grande! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay! ¡Por fin lo he obtenido! ¡El secreto de la cajita es... ¡Salami! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Muy bien, animal! Una de las zambullidas más fáciles es la de bala de cañón. ¿Qué? Todo lo que tienes que hacer es enroscarte como una bolita y saltar. ¡Yo saber! ¡Yo saber! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oye, animal! ¿Qué estás haciendo? ¡Bala de cañón! ¡No, animal! ¡No, no! ¡Sácame de aquí, auxilio! ¡Deseo concedido! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ah! Justo lo que ordenó el fenómeno. ¡Budín de mermelada de anchoas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo es que se abre esto? ¡Ah! ¡Uy! Debe ser a prueba de niños. ¡A prueba de fenómenos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Gonzo! ¡Animal! ¡Hora de cenar! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Un segundo, Nani! ¡Iremos en un segundo! ¡Oye! ¡Animal, espera! ¡Yomi, yomi! ¡Cena! ¡No, animal! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡No, animal! ¡Hm! ¡Ya debería de haber llegado! ¿Qué pudo haberle pasado a mi nuevo ayudante? ¡Ayudante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaaaaaah! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿No les parece un gran disfraz? ¡Momia mía! ¿Qué? ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Yo soy el vaquero! ¿Qué? ¡Ay, linda vaquita! ¡Buena vaquita! ¡Ven con tu tío Goanso! ¡Devuélveme mi traje! ¡Ya está! ¡Hasta luego! ¡Todo asesino! Apuesto a que creyeron que accidentalmente soltaría la cuerda. ¡Hasta luego! Esta vez no te saldrás con la tuya ni mal. A ver, adelante, jala. ¡Hasta luego! ¡Se acabó! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!